Disfrutar y aprender a tocar tus canciones favoritas junto a los artistas originales de una manera sencilla y online. Esto es lo que ofrece la plataforma musical Modmo. Es una plataforma en la que los artistas originales son los que te enseñan a tocar sus mejores canciones. Entonces podemos ver, por ejemplo, al guitarrista de Mago de Oz, Víctor de Andrés, cómo toca a él sus canciones y de esa manera sabes a ciencia cierta que lo que tú tienes que tocar es lo mismo que toca a él. El servicio que hemos diseñado son una serie de vídeos que están acompañados de una tablatura y partitura interactiva que te permite poder, como si fuera una especie de karaoke, tocar la canción con tu artista favorito a la vez que él lo toca. La plataforma da acceso a más de 200 canciones con partituras y tablaturas originales y otros contenidos como entrevistas exclusivas de los artistas. Tenemos artistas muy grandes como puede ser Mago de Oz o Sinova, que dentro del Indie es uno de los referentes y ahora en breve tendremos posgrupos como Siloe, tenemos a Non Servium, Hamlet... Con su entrada en lanzadera, la startup ha encontrado el ecosistema emprendedor perfecto para seguir impulsando su proyecto. Estar con personas que están con los mismos problemas que tú, pero a diferente escala y de esa manera puedes aprender muchísimo más rápido. Recientemente han lanzado una ronda de financiación a través de Startup Explorer. En un modelo de crowd equity que permite que cualquier persona, desde un ticket mínimo de 500 euros, pueda ser parte de la empresa. Modmo, una nueva manera de disfrutar de la música aprendiendo junto a los intérpretes originales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!